¿Alguna vez te dan turno de aquí a tres meses, cuatro meses? Estuve en la terminal a las seis y tenía que pagar para sacar un turno acá. O sea, ¿usted le pagó a una de las personas que estaban durmiendo aquí? Sí, exactamente. ¿Y si no venía aquí o no te paras de cola o no te paras de pedir el número o no te atiendes? Hay algunas personas que están trabajando muy regularmente, que son locutorios, estudios jurídicos, machiquioscos, que toman el universo total de turnos que se ofrecen. ¿Para qué lo toman? Para generar un comercio. En primer lugar, nosotros hemos trabajado fundamentalmente en la desconcentración del edificio, de manera tal que el edificio de Córdoba el 25 de mayo se reserva exclusivamente para aquellos beneficiarios que han obtenido un turno y para trámites que demandan la necesidad de un turno previo. Todas las personas van a obtener su turno a través de la página web de la institución. Nosotros, la reformulación del salón significa el incremento de la capacidad operativa en más de un 50%. Tenemos una capacidad para atender a más de 1.500 personas por día con el turno previamente otorgado, pero esto no significa, Francisco, que aquellas personas que no pueden acceder a un turno no van a poder ser atendidos en ANSES. Para esto dejamos habilitados diferentes puntos de contacto en diferentes puntos, valga la redundancia, tanto en la ciudad de Bande del Río Salí, en Bellavista, como en Alderetes, y también en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde mantenemos 5 puntos de contacto fijos y 3 puntos de contacto itinerantes. Pero eso quiere decir entonces que ya no va a haber gente durmiendo en la calle, simplemente porque ya no va a haber turnos que puedan conseguir con eso para vender. Justamente, es muy importante que la gente entienda este concepto, el nuevo modelo de atención que se implementa, y que está destinado justamente para erradicar todas estas conductas ajenas a la institución y que generan un condicionamiento a la atención de los beneficiarios. Con todas estas mejoras, con todas estas renovaciones, ¿se logró reducir el margen de tiempo desde que una persona pide turno hasta la fecha en la cual tiene la cita? La evaluación la vamos a poder hacer a partir de las puestas en funcionamiento, que por supuesto entendemos que es perfectible el sistema y empezamos a trabajar detectando todas las nuevas falencias y particularidades que se presenten a través de este nuevo sistema de atención. Daniel, el funcionario de la ANSES también habló de la investigación por la captación ilegal de turnos. ¿Hay novedades sobre esta investigación? De alguna manera este tema ya lo habíamos conversado con la anterioridad, esto se maneja desde áreas centrales de ANSES, nosotros no participamos en esas instancias y que respecto del avance o del estado de investigaciones no tengo noticias para darte, pero particularmente nosotros estamos afectados a todas las cuestiones operativas de funcionamiento y en este caso eventualmente deberemos esperar las noticias que lleguen desde el nivel central en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!